Música Tradicionalmente vemos las calaveritas en los altares de muertos hechas a base de azúcar, pero en algunas regiones como en Xochimilco existen otras opciones para disfrutar de estos dulces cráneos, por ejemplo, de amaranto. Para conocer paso a paso su elaboración, platicamos con Juan Manuel, que forma parte de la tercera generación de productores de dulces tradicionales mexicanos en Xochimilco. Primero que nada tenemos que derretir lo que es el chocolate. Una vez que está derretido ya lo revolvemos con lo que es el amaranto. El amaranto ya tiene que estar tostado y cernido para que no lleve los granitos. También pueden ser endulzados con miel de piloncillo. Una vez que ya se revolvió todo, se envasean lo que son los moldes. El molde una vez que está lleno se pasa a lo que es refrigeración durante unos cinco minutos y ya se desmolda para poder tener ya lo que es la figura y empezar la decoración. Los moldes son cortados de tal manera que el amaranto se compacta y adquiere la figura de calavera. Una vez desmoldadas, están listas para cobrar vida. Se echa a volar la imaginación utilizando caramelo macizo, betún de chocolate en todos los colores, para darle esa personalidad única a estas dulces calaveras que pueden llegar a pesar desde los 200 gramos hasta 3 kilos. Más o menos la producción empezamos desde agosto y ya estamos, digamos, en los últimos días de la producción para las hostilidades de muerte. Una vez que pasan las fiestas, esto ya se lo pueden comer y entonces es por lo que se vende también mucho porque es para el consumo, no es para tenerlo ahí guardado. Estas calaveritas no solo sirven para recordar a los muertos y el destino que todos compartiremos. También son una forma de agasajar nuestro paladar y mantener viva una de las tradiciones más ricas de nuestro México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!